Hace no mucho tiempo se creó un furor acerca de los payasos diabólicos, pues las personas se vestían como estos y salían a las calles para intimidar a los transeúntes. Carolina es una chica de origen mexicano que reside en los Estados Unidos, y tuvo una experiencia similar a este fenómeno, pero con un ser que aparentemente no estaba vivo. Estás entrando a la necrópolis del terror, y hoy te contaré acerca del payaso secuestrador. Carolina viajó al país del norte buscando cumplir su sueño americano. Encontró trabajo y vivienda en un suburbio que se encontraba en las orillas de la ciudad de Los Ángeles. Cerca de las montañas al norte, corría el mes de octubre, cuando desapareció una chica de origen venezolano. Vecina del mismo suburbio, la cual fue brutalmente asesinada, y sus restos fueron encontrados en el desierto. La última persona que la vio con vida, aseguró que detrás de ella, vio a un payaso de aspecto diabólico. Afirma que cualquiera que lo vea sentirá un miedo profundo que seguramente helará su sangre y pondrá su piel de gallina. A pesar de este testimonio, en el cuerpo de la víctima no fue encontrado rastro de maquillaje, ni nada que relacionara al homicida con un payaso. Tras estos lamentables sucesos en la comunidad, se comenzó a crear una sociedad para protegerse de este homicida. Carolina, pues estaban seguros de que se trataba de un psicópata disfrazado, y que volvería a aparecerse por ahí. Carolina quedó conmocionada y sin palabras cuando se enteró de los hechos. Un miedo profundo despertó desde el fondo de su pecho, al pensar en que cualquier día, ese asesino entraría a perturbar su morada para tomarla y llevarla al desierto, donde seguramente le haría cosas desagradables y terminaría por fulminar su vida. Claro, son los pensamientos que surgen cuando las personas se ven envueltas en estas histerias colectivas. Era un viernes antes de la fiesta de Halloween, alrededor de las 11 de la noche, cuando Carolina volvía a casa del restaurante donde ella trabajaba. El transporte la había dejado a unas cuadras, y era momento de caminar. El clima estaba húmedo, se sentía un fresco que se colaba por debajo de su chamarra. La soledad de la calle generaba un silencio similar al de los cementerios. Después, Carolina comenzó a sentir una inquietud profunda, y el miedo surgió en sus entrañas y se apoderó de su mente. Apresuró el paso para llegar a su casa. Caminaba nerviosa, cuidándose de que nadie la siguiera. Cuando vio algo espeluznante. En la puerta de su casa estaba parado un payaso de aspecto aterrador. Mil pensamientos pasaron por su mente, pues recordó el hecho que vivió la joven fallecida y la descripción del testigo. Carolina se echó a correr para alejarse de la aparición, pero ésta comenzó a seguirla mientras se reía de una forma aterradora. Ella sentía que su vida terminaría, y que este payaso la secuestraría para asesinarla en el desierto. Mientras corría, tropezó con la banqueta y cayó boca abajo. Trataba de incorporarse, pero su cuerpo no reaccionaba de manera consciente. Así que se arrastró, mientras volteaba a ver el payaso, el cual no caminaba ni corría. Este flotaba de forma en que sus piernas se desvanecían en la parte donde deberían verse sus pies. Su cara reflejaba una sonrisa siniestra, y sus manos parecían las garras de un demonio. Las mismas con las que sujetó el cuello de Carolina como si tratara de asfixiarla. Un grito de auxilio salió de su pecho, pero antes de que alguien asistiera a ayudarla, el lente ya había desaparecido. La piel de su cuello ardía, pues donde el espectro había puesto sus manos, quedó una marca de enrojecimiento similar a una quemadura. Carolina no se podía explicar lo que había visto. La policía no le creería que un fantasma había tratado de hacerle daño. Y lo más ilógico era pensar que esa manifestación podría cometer algún tipo de crimen. Pero, después de este suceso, el espectro fue visto un par de ocasiones más, y en ambas no causó daño alguno a ninguna de las personas que lo vieron. Los vecinos del suburbio alterados por estos hechos, llevaron a una parapsicóloga médium de nombre Elsa Smith, quien afirmó que lo que veían era el alma de un hombre que en vida se dedicó a trabajar de payaso en una feria de espantos, y que realmente disfrutaba asustar a las personas. Que probablemente, la energía que se había avivado en el pánico colectivo hacia los payasos, lo había atraído, ya que él no sabía que estaba muerto, y creía que debería continuar con su trabajo espeluznante. Gracias por permanecer en la necrópolis del terror. Te reto a que compartas mis videos para que otros puedan disfrutar de más aterradoras historias. Que esta noche, te espanten mucho.